Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es Soy Miguel Galvez y hoy tengo el honor de recuperar para nuestra sección de hardware a Newskill y lo hacemos con uno de sus últimos ratones y nada más y nada menos que el de gama más alta de esta serie, es la serie Aracne y se trata del ratón Newskill Aracne Herides. Es el primer ratón inalámbrico de Newskill, por lo tanto es un lanzamiento muy importante para la marca y la verdad es que a nosotros nos ha encantado, no solo por su diseño que incluye muchas cositas que nos lo hacen diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora, sino también porque ofrece unas especificaciones técnicas dignas o aptas para competitivo y con algunas innovaciones que simple y llanamente nos encantan. Comenzamos como siempre por el embalaje, ya lo habéis visto prácticamente, la cubierta delantera nos muestra una imagen enorme del ratón plenamente iluminado con su cubierta taladrada instalada y en la trasera vemos además de las especificaciones técnicas, algunas de las cosas más llamativas que incorpora este ratón y que nos parecen muy 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 interesantes. Si necesitáis un ratón o u os interesa un ratón que se adapte a vuestras necesidades o a distintos tipos de usuarios. Pero no vamos a adelantar mucho, vamos al unboxing para ver cómo nos llega embalado este Newskill Aracne Elite, un ratón inalámbrico con conexión wireless de 24 GHz de baja latencia y un sensor muy muy preciso con una resolución muy alta. Es un sensor que ya hemos probado anteriormente, es archi conocido y la verdad es que nos encanta su rendimiento, firmado por Pixar. Como veis, tras la cubierta blanda viene esta cajita, este estuche de cartón con algunas serigrafías en negro brillante como la denominación de la serie en la que está integrada el ratón y obviamente el logotipo de la marca. Una vez abrimos este estuche encontramos un pequeño sobre de cartulina negro que contiene diversa documentación del ratón, aunque nos ha llamado la atención que no viene un manual de usuario, aunque no os preocupéis porque está obviamente en su página web y lo podéis descargar. Ahí veis algunos stickers y un folletito, incluso un cartoncito que podemos colgar en nuestra puerta para cuando estamos jugando evitar que nos moleste. Dicho todo esto, esta sería un poco la presentación del ratón y alguna de sus características más llamativas. Vamos a ver qué más encontramos por el embalaje. Aquí retiramos esta tapita y vemos perfectamente embolsado y protegido el ratón propiamente dicho que nos llega con su cubierta sólida instalada. Sé que ahora mismo no entendéis muy bien a qué se debe esto de distintas cubiertas pero no os preocupéis porque lo iremos explicando. Aquí vemos otra piecita, el cable mallado en paracord, no es nylon, es paracord y con conector USB tipo C. Y aquí encontramos una de las estrellas de este ratón que es una segunda cubierta con el típico taladro con el diseño de abeja de panal que tan famoso se ha hecho en este último año ya que permite no solo aligerar el ratón sino también hacerlo más transpirable. Ahí vemos una serie de cubiertas intercambiables que veremos ahora detalladamente y este es el cable que tiene un tacto exquisito, conector USB tipo C para cargar y utilizar el ratón de forma alámbrica y vamos a escuchar cómo suenan los intercambios. Bueno, vamos a despejar todo esto un poco para ver cómo se instalarían todas las piezas que hemos visto. Comenzamos por la cubierta del ratón, veis con solo tirar un poquito liberamos la cubierta de la presión de esos dos imanes que estáis viendo ahí y podemos acceder al dongle inalámbrico. Con tan solo acercarlo, como veis, los imanes hacen el trabajo de instalación de la cubierta taladrada y lo tendríamos instalado ya. Ahora vamos a ver estas pequeñas tapitas que encontramos aquí, encontramos cuatro y es que el ratón es completamente ambidiestro tanto en morfología como en botonera pero nos ofrece la posibilidad de retirar los botones laterales que no vayamos a utilizar como veis es muy sencillito, basta con tirar un poquito y vencer la fuerza que hace ese imán central para poder instalar después, en cuanto demos con la que vais, obviamente la cubierta que taparía ese hueco y que evitaría que pulsemos accidentalmente el botón. Dicho todo esto, podemos poner los botones laterales que vayamos a utilizar o si lo preferimos así, dejarlos todos puestos o no montar ninguno. Eso ya es a nuestro gusto. Esto nos gusta porque, pues básicamente si eres diestro o zurdo probablemente el otro par de botones te estorbe o si lo vas a utilizar para productividad y en el momento en el que pulsas de vuestro lateral te sacas de la pantalla en la que estás trabajando y te molesta pues puedes retirarlo y volverlo a montar cuando vayas a jugar. Dicho todo esto, todo lo que sea modularidad y adaptabilidad son cuestiones de diseño que a nosotros simple y llanamente nos encantan porque si no los usas, no te estorba y si los usas o realmente te viene bien, pues es una completa gozada poder contar con él. Vamos a ver detenidamente el ratón, terminado en ABS, de muy buena calidad, el ratón es muy cómodo y como decíamos, esta cubierta superior taladrada en forma de paral no solo permite arañar unos gramos en el peso del ratón sino que también permite que transpire más y por tanto evitemos que nos sude la mano en sesiones largas de juego. El ratón cuenta con unas dimensiones de 124 x 64 x 42 mm y un peso intermedio podemos decir de 95 gramos, no sabemos si es con una cubierta o con otra pero digamos que ahí realmente lo que logras arañar son un par de gramos. Como ya hemos dicho anteriormente, puedes utilizarlo con conexión inadáplica a 2.4 GHz o 1000 Hz o 1 milisegundo de frecuencia de respuesta y también con conexión por cable gracias a ese cable mallado en paracord y conexión TPC que ya habíamos dicho antes. En el sensor, el corazón de este Newskill Aracne Elite es un Pixar PMV3335 un 3.335, es un ratón que como ya hemos dicho tiene mucho recorrido hemos probado muchísimas veces y se comporta a la perfección. Ofrece una resolución de hasta 16.000 dpi con valores predeterminados y ajustables vía software de 800, 1.600, 2.400, 3.605.000 y 16.000 dpi. Soporta aceleraciones máximas de hasta 40 GHz y como ya hemos dicho tiene un Poling Rate o tasa de refresco de 1000 Hz 1 milisegundo. Diseño ambidiestro, ya lo estáis viendo con la segunda cubierta o la cubierta sólida algo más discreta podemos decirlo, menos llamativa, instalada y también cuenta, como que se nos olvidaba ya, los switches principales son Wano cuenta con una durabilidad de 50 millones de clics y los botones, la verdad es que tanto los laterales como los principales cuentan con un tacto y un clic simplemente exquisito. En lo referente a ergonomía no suelo destacar que es apidiestro sino que es muy cómodo y yo bajo mi modesta opinión pienso que es muy cómodo para todo tipo de agarres aunque esto es algo relativamente subjetivo ya que cada uno se encuentra cómodo con un tipo de ratón u otro y cualquier tamaño de manos. En la zona inferior que se nos ha olvidado mostrarla también tenemos el taladro en forma de panal de abeja y un botón que nos permite encenderlo con o sin iluminación encendida. La iluminación como veis RGB es la zona trasera inferior del ratón y la podremos ajustar vía software junto con el resto de parámetros que podemos configurar en cualquier ratón gaming de gama alta como la frecuencia de respuesta o la tasa de sorteo el nivel de resolución y ajustar diferentes perfiles, etc. Una personalización muy profunda con un software muy sencillito la verdad es que quizás demasiado sencillito pero que sí que es verdad que nos permite hacer todo lo que se nos pase por la cabeza como grabar macros, remapear teclas en fin, todo lo que... no me voy a extender demasiado porque básicamente todo lo que se os pase por la cabeza. Y dicho todo esto pasamos a las conclusiones el New Skill Aracne Elite es un ratón muy modular y capaz de adaptarse a cualquier situación o preferencia personal de una forma muy rápida y sencilla ya que basta con vencer la fuerza que hacen unos pequeños imanes para configurarlo físicamente a nuestro gusto esta capacidad de adaptación es particularmente lo que más nos ha gustado este New Skill Aracne Elite que además cuenta con materiales de muy buena calidad y prestaciones dignas de un gama alta sin olvidar una estética más que acertada pero referente a la experiencia de uso pura y dura nos ha parecido un ratón muy liviano para ser inalámbrico con una buena autonomía y muy cómodo algo que se ve reforzado por la cubierta taladrada que nos viene francamente bien para sesiones de juego o de uso intensiva la botonera por su parte como hemos reseñado es muy precisa y está ergonómicamente muy bien ubicada contando con una accesibilidad plena y sumamente cómoda a todos y cada uno de sus ratones de sus botones y lo mejor de todo esto es que cuenta con un precio de auténtico derribo que nos decimos específicamente porque como sabéis puede variar con el tiempo pero que podéis comprobar en el link de compra que hay en la descripción del link por todo esto le ofrecemos le otorgamos perdón los galardones de diseño prestaciones productos recomendados y calidad precios de gaming punto es al newskill aracne elite muchas gracias por llevar por haber llegado hasta aquí y un saludo y un saludo